¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te moques los labios Y me incido estos ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si le iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Y toma pie Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Así eres tan bello y sensual Que no sé si le iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Y yo que te deseo morir Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Y las palmas arriba! ¡Ahí no más! Besitos a los de atrás Hasta arriba, hasta arriba ¡Muchas gracias!